¡Gracias por ver! ¡Estás listo para la fiesta! ¡Apuesto! ¡No puedo esperar para verte jugar! ¡Es hora de que el mundo conozca a nuestro nuevo DJ! ¡Oh! ¡Tienes que ver mi lista de canciones! ¡No he estado contando los días para este festival! ¡Nuestro último fue en septiembre! ¡Fue hace mucho tiempo! ¡Sí! ¡Dos días se sienten como una eternidad! ¡Es hora de recogerte el cabello y divertirte! ¡Tengo que irme! ¡Pero no olvidas algo! ¡Mis auriculares! ¡Oh, ya! ¡Gracias, Reina Poppy! ¡Lo mejor! Oye, ¿dónde estaríamos sin música, eh? ¡Especialmente tú! ¡Nos vemos en el festival! ¡Oh, haz esto! ¡Es hora de fiesta! ¡Oye, tus pistas pueden ser geniales! ¡Chef! ¡Pero nada supera a la pimienta! ¡Dale una oportunidad si necesitas un impulso! ¡Hola! ¡Sí no es nuestra estrella! ¡No puedo esperar para escuchar tu música hoy! ¡Mira, es el DJ! ¡Apuesto a que conoces bien esos platos! ¡Pero puedes manejar la pista de baile! ¡Sabes cómo es! ¡Si un troll quiere entrar, tiene que ganárselo mostrando sus mejores movimientos! ¡Así! ¡Bueno, no exactamente así, pero lo entiende! ¡Poppy, no! ¡No vamos a hacer esto de nuevo! ¡Sabes que no podemos confiar en él! ¡Necesita irse! ¡No seas tan duro con él, Branch! ¡Mira a Chaz! ¡Estás tan triste! ¡Es verdad, reina Poppy! ¡He pasado por mucho y las cosas parecen haber tomado un giro! ¡Sí! ¡Todavía soy muy encantador! ¡Pero el poder del suave jazz ya no corre fuertemente dentro de mí! ¡Yo, mi amor por el jazz, creo que lo tengo! ¡Oh! ¡Deja de hablar suavemente, Chaz! ¿Qué estás tramando realmente esta vez? Me alegra que preguntaras. Estoy buscando inspiración en el jazz. Estoy buscando a mi nueva musa. Y tu festival está en... Música increíble y artistas talentosos. Exactamente lo que necesito para recuperar mi confianza. Tocando jazz aún más suave. ¿Puedes creer esta tontería? Esto es una idea terrible. ¿Recuerdas lo que nos hizo, verdad? ¡Babbles, Branch! Todo el mundo merece una segunda oportunidad. ¡Más bien! ¡22 da oportunidad! ¡Fantástico! Sabía que lo entenderías, reina. ¿Ah, sí? Poppy. Gracias, amigos. Esto será algo especial. ¡Guau! ¡Eso fue! ¡Inesperado! ¡Vamos, apúrate! ¡Muéstrame lo que tienes para que podamos ir a ver esta fiesta! ¡Adiós! ¡Adiós! Cuanto mayor es la presión, más brillante es el diamante. ¡Oye, Chas! ¡Tengo una idea! ¡Oh, oh! ¡Sé esa mirada! ¿Por qué no tocas en el escenario? Mira a esta multitud. Siente esta energía con ellos animándote. Sé que encontrarás tu chispa de nuevo. ¿De verdad lo crees? ¡No soy! Oye, Poppy, ¿qué estás haciendo? ¡Adelante, Chas! ¡Dale una prueba! ¡No, tú puedes hacerlo! ¡Oh! Hola, Chas. Creo que puedo ayudar. ¿Qué tal si tocamos juntos? ¿Puedo remixear tu canción y nosotros... ¿Un remix? Gracias, mis compañeros mutantes. Pero así no es como funciona el jazz suave. Arruinaría mi solo hipnotizante. ¡Oh, claro! ¡Haz lo tuyo! No te preocupes por mí. Simplemente volveré a mi DJ. ¡Oh! Hay algo más que podamos hacer para ayudar, Chas. ¿Sabes, reina Poppy? Si solo pudiera aprovechar... Dejo a mi lado. ¡No digas más! ¡No digas más! ¡Usemos nuestro saltavoce! Poppy, no creo que eso sea bueno. ¡He hecho! La tercera es la vencida. Contempla las melodías suaves de la dulce señorita Jazz. ¡Muerto! 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 ¿Qué está pasando? ¡Estoy asustado! ¡Abrázame! ¡Espera, pequeño! ¡Voy a ayudarte! ¡Fan Chas! ¡Tica! ¡Fan Chas! ¡Qué interesante! Ya sabía que el Smooth Jazz no tenía efecto en los niños demasiado jóvenes para apreciar su esplendor armonioso. Pero tú, ¿qué te hace tan especial? Oh, veo tus auriculares. No te perdonaré, pero no importa. Pronto, todos serán parte de mi jaztopia. Incluso tú. ¿Qué? ¿Jaz qué? Agarra a todos los trolls que no son capaces de disfrutar la maravilla del jazz suave. ¡DONI! ¡Eeeh! ¡Daman, corre! ¡Ve a buscar ayuda! ¡Estaré bien! ¿Eh? ¿En serio? No. Pensándolo bien, lo retiro. ¡Sálvame! ¡Sálvame! Bien hecho, pero todavía tenemos mucho trabajo por hacer. Coge todo el equipo y mételo en el móvil suave. Yo no puedo esperar para empezar con mi maravillosa caja de jazz. Una caja de jazz que ayudará a llevar el sonido suave del jazz a todos y a todas partes. ¿Ahora también hay una jazzbox? ¿Qué diablos es una jazzbox? ¡Reina Poppy! ¡Reina Poppy! ¿Puedes oírme? ¿Estás bien? Estoy fantástico. ¡Despierta, reina Poppy! ¡Despierta! ¡No te rindas al jazz suave! ¡No te rindas a ir! ¡Dj! ¿Qué... ¿Qué está pasando? ¿Dónde estoy? ¿Dónde está todo el mundo? Tengo malas noticias, Reina Poppy. Simplemente no lo entendí. No lo recuperamos. Nunca lo perdimos, Reina Poppy. En cambio, nos engañó. ¡Y mucho! ¡Oh, no! ¡Cow! Tocó su saxofón e hipnotizó a todos. Con su control, Branch está desaparecido, Tiny Diamond fue llevado, y la peor parte es que todos están escuchando smooth jazz. ¡Oh, no! Él sigue diciendo algo sobre una Chasbox. Lo que sea que sea eso. ¡Todo es mi culpa! Pero ahora no hay tiempo que perder. Vamos a ayudar a los Trolls del pueblo Pop a encontrar a Branch y a ayudar a Tiny Diamond. También deberíamos advertir a las otras ciudades Troll. ¿Quién sabe qué trama realmente, Chas? ¿Ves? Como dije, no hay tiempo que perder. ¡Vamos! ¡Hola, gatitos! ¿Cómo van las cosas? ¡Bien! 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 ¡No es nada! ¡Solo estaba matando algo de tiempo con un poco de creatividad! ¡Ya! ¡Ya sabes, mi pasatiempo! ¡No! Mi verdadera pasión son los fornaleros. ¿Sabes qué? Sí... ¡Qué bien! ¡Bien! 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 Todavía hay esperanza. Aquí no pasa nada. ¡Bien! 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 No es el DJ! La amapola limpia. Pero, ¿cómo te rompiste? ¡Libérate de mi suave trance! ¡Buen trabajo, DJ! Supongo que esta serpiente es historia. ¡Hacemos un buen equipo! ¡Chas, mejor que tenga cuidado! ¿Qué es esto? ¡Mira! ¡Está cubierto de brillantina! ¡Esto solo puede significar... ¡Es que no duele! ¡No! Bueno, sí, pero no. Significa que es de chai. Sí, pero eso es solo un pedazo. Si está destrozado, ¿dónde está el resto? ¡No sé! Pero apuesto a que si los encontramos y los juntamos todos, revelarán lo que Tiny estaba tratando de decirnos. ¡Busquemos alrededor! ¡Buk! ¡Ahora sabemos a dónde ir! ¡Vamos a darle duro a la ciudad de la roca volcánica! Entonces, ¿esto es ciudad roca volcánica? El reino de la reina Barb, ¿verdad? He escuchado mucho al respecto. ¿Qué hacemos ahora? Primero lo primero. Necesitamos encontrar a Branch. No estaba en Pub Village, así que tengo la sensación de que está aquí en algún lugar. Debería ser fácil. Además, esto no es complicado en absoluto, ¿verdad? ¿Más? Oye, allá arriba, es rama. ¿Qué? ¿Cómo llegas allí? Primero rescata, luego haz preguntas. ¡Vamos! ¡Vamos! No, no, no. No, no, no. Espera, ese es mi sushi. Sí, hola, ¿qué? Está bien. ¿Qué es? ¡Drama! Soy yo, Poppy. Mira, los narvales están volviendo, el sushi está horneado, estás en la ciudad de la roca volcánica y Jazz hipnotizó a todos con el Jazz suave. De hecho, debería haberme quedado con esa última parte. Lo sabía. Te dije que confiar en él era una mala idea, Poppy. Lo hiciste y debería haberte escuchado, pero... pero ahora debemos concentrarnos en atrapar a Jazz. Branch, necesitamos averiguar a dónde fue. ¿Recuerdas algo? Puesta de sol... Playa Narvales. Espera, me está llegando ahora. Está borroso, pero estaba siguiendo a Jazz cuando llegamos a Volcano Rock City. Había un concierto de rock en marcha. Queen Barb estaba en el escenario. Los vio e inmediatamente contraatacó. Lo siguiente que sé, estoy en un nido, siendo alimentado con gusanos desagradables. Buena cosa que estés seguro ahora. ¿Alguna idea para llegar a esa etapa? Ah, Bart podría estar en peligro. ¡En ello! ¡Sígueme! ¡Es Barb! Pero cuidado, él tiene un bigote. Dile adiós a tus divas afinadas automáticamente y a tu música bubblegum troll del pop. ¡Combar parece que necesita destrozarnos! Eso es lo que llamo una verdadera leyenda del rock. Estaba tan aturdido allí que pensé que me pondrías bajo este hechizo. Pero hey, no eres un chillido del pop. ¡También naciste para ser salvaje! ¿Acaba de elogiar a la reina del rock mi destreza con la guitarra? ¡Muchas gracias! ¡Gracias por enfrentarte al heavy metal y ayudarme a sacar todo ese maldito smooth jazz de mi sistema! ¡Eres genial! ¿Está bien? ¿Pueden los rockeros darse un respiro? ¡Tenemos un reino que salvar! ¡Sí, Barb! ¡Necesitamos tu ayuda! ¡Chá! ¡Chá se hizo cargo de Poppilech con un yad suave y bueno! ¡Es bastante obvio que él también llegó aquí! ¡¿Qué pasó?! ¡Dime al respecto! ¡Me encanta un buen golpe en la cabeza! ¡Pero esto resultó ser un dolor de cabeza enorme! ¡Déjame pensar! ¡Sí! ¡Era ese raro, Chá! ¡Y su horrible yad suave! ¡Oh! ¡Vino aquí con un montón de criaturas! ¡Fue todo demasiado rápido! ¡Cuando empezó a tocar, todos se convirtieron en zombies con esos bigotes aburridos! ¡Puah! ¡Y luego nos robaron los altavoces! ¡Al igual que en Poppilech, no podemos dejar que se escape! ¿Sabes por dónde se fue? ¡Noooooo! ¡No! ¡Oh! ¡Pero ahora que lo mencionas! ¡Cuando Chá se iba, un hombrecito seguía gritándome! ¡Pero que estaba lanzando serpentinas con Bryantina! ¡Habla sobre dramático! ¡Briantina, dices! ¡Eso debe haber sido Tienes Daimon! ¡Y esos no eran serpentinas! ¡Rosaldo! ¡Eso habría sido increíble! ¡Ellos eran! ¡Pietas de una ardillaz! ¡Aquí venimos! ¿Qué? ¿Cómo es eso posible? ¿Me estás diciendo que Poppy y ese molesto DJ no solo liberaron a Pop Village de mi hipnotismo, sino que también llegaron a Volcano Rock City? ¿Cómo sabían cuál sería mi próximo paso? ¿Cómo supieron lo que buscaba? ¿Alguien está filtrando mis planes a ellos? ¡Y solo puede ser alguien del interior! ¡Ajá! ¡Tengo pequeña bola de brillo! ¡Esto no es una hoja con el nombre en ella! ¡Luego el próximo gran éxito del smooth jazz! ¡Uuuh! ¿Qué es esto? ¡Está cubierto de brillantina pegajosa! ¡Asqueroso! ¡Agradable! ¡A quién llamas asqueroso! ¡La purpurina hace que todo brille! ¡Apuesto a que tu smooth jazz podría usar! ¡No! ¡Lo entendiste todo mal! ¡Dije que quería mantenerlo cerca! ¡Ves! ¡Yo también amo el brillo! ¡De hecho, me encanta mucho! ¡No puedo esperar para ver en qué estás trabajando! ¡Oh! ¿En serio? ¡Soooo! ¡Pero eso es genial! Entonces no tienes problema en llenarte el cabello ondulado y el pelaje de pecho frondoso de brillantina ¡Tú! ¡Pensándolo bien! ¡Creo que te encanta más que a mí! Pero una vez que lleguemos a la ciudad Vibe no habrá más Scrabbooking como quitarle un caramelo a un bebé Vale, sabemos que Chas está recorriendo todo el reino Troll robando equipos de sonido para construir su ChasBot Pero sea lo que sea una caja de Chas no puede ser bueno Necesitamos ponernos al día y detenerlo Bueno, al menos parece que estamos siguiendo de cerca el rastro Esto se supone que es bueno, ¿verdad? ¡Para nosotros, quizás! ¡Pero no para ellos! ¡Vamos a dividirnos para cubrir más terreno! Recuerda, encontramos a Chas Terminamos este terrible apocalipsis de bigote suave ¡Chico! ¡Vamos a buscarte! ¡Aguanta! ¡Gracias! ¡No cree! Probablemente él puede escucharnos nadando con los narvales ¡Trolls! ¡Es hora del jutsu del cabello! ¿Qué? ¡Ay! ¿Qué está pasando? ¡Dainy! ¡Dainy Diamond! ¿Dónde está mi hijo, Gainy? Hola, diamante Lo siento Chas se lo llevó ¿Qué? ¡Ah! Oh, voy a atrapar a ese malvado y resbaladizo Jasmine y le voy a lanzar una bola de purpurina ¡Lo haremos! ¡Pero confía en nosotros! ¡Tainy está muy bien! Lo creas o no Nos está ayudando con mensajes secretos ¡Ese es mi chico! ¡Sabe cómo manejarse! ¡Vamos! ¡Al rescate! ¡Brigid! ¡Brigid! ¿Qué haces aquí? ¡Tan contento de verte! ¿Dónde salí a Bourbon Town de algún apocalipsis de Jazz Loco? Y vine corriendo para ver si ustedes, ¡Trolls, estaban bien! ¡Oh! ¡Tan considerado! Pero, oh, oh ¿Sabes que vivimos en Pop Village? ¿Verdad? ¡Por supuesto! Quería llegar allí Pero echa un vistazo a las cosas Aquí están tan mal Simplemente no pude obligarme a irme Ahora estás reconstruyendo Symphony Bill Realmente eres único en tu especie ¡Aww! ¡Thanks! ¡Esa es la actitud de Lady Glitter Sparkles para ti! ¡De hecho, ¿quién eres tú? ¡Oh! ¡Este es nuestro decano! ¡Jay, Loki! La única e incomparable DJ Bridget ¡DJ Bridget! ¡Hola, gente! Por si lo han olvidado Si queremos detener a Jazz, no hay tiempo para charlar ¡Brigid! ¿Puedes ayudarnos a cruzar? El clásico, Branch se pone manos a la obra ¿Por qué no lo dijiste antes? ¡Sigue mi ritmo! Es difícil guardar un secreto si parezco un contenedor de basura ¿Puedes ayudarme a encontrar algunas sales de baño? ¡Claro que sí! ¡Ah! ¡Increíble! ¡Gracias! ¿Quién hubiera pensado que los baños eran tan buenos? Supongo que estaré aquí un rato Pero tú deberías irte ¡No te preocupes por mí! ¡Tengo mucho que hacer! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Oh! ¡Muchas gracias! Ustedes son los mejores... ¡¿Qué más?! ¡Pero no es Jazz! ¡Liberal! ¡No puedo mirar mis cosas pegajosas! ¡Mira esos pinchazos con ese bigote de nuevo! ¡Paz! 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 ¡No olvides que puedes usar el globo para viajar de forma segura a los lugares por los que ya has pasado! ¡Divertido, ¿verdad? ¡Jazz! ¡Detente ahí! ¡Esta locura tiene que terminar! ¡No puedes obligar a todos a disfrutar del smooth jazz! ¡No puedo! ¿Quién dice? Lamento si tu gusto musical es, ejem, cuestionable en el mejor de los casos Pero puedo hacer mucho, mucho más ¡Ahora! Esto es solo una pequeña muestra del poder de la silla suave ¿Qué es esto? ¡Llegamos demasiado tarde! Parece que Jazz nos ganó y encontró más piezas para su caja, Jazz ¡Ese tío es tan patético! ¡Todo lo que hace es huir! ¿Dónde podría haber ido? Oye ¡Tú eres la reina malvada! ¿Qué haces aquí? Pasé mucho tiempo reconstruyendo la sinfonía ¡¿Te caíste?! ¡Penny Weasel! ¡Estás bien! Y no te preocupes por Barb, ella no hizo esto Bueno, no esta vez, pero ella está de nuestro lado Y vamos a conseguir al culpable ¡Es Jazz! ¡Confío en ti, Finn! ¡Campé! ¿Si estás buscando... ¿Eres un sinvergüenza suave anticlásico? ¡Entonces puedo ayudar! Pero... Tengo dificultades para recordar lo que sucedió Quizás... ¿Si Barb se disculpa? ¡Bien! Lo siento ¡Bien! Creo que la boda debe estar fallando ¿Qué era eso de nuevo? Lamento haber iniciado mi apocalipsis de hard rock Robando las cuerdas de la música Y lavando el cerebro a todos controlando toda la música Todos los otros géneros de música son... ¡Wow! ¡Igual de bueno que el rock! ¡Música para mis oídos! Ahora, ¿cómo puedo ayudar? Penny Whistle... Penny Whistle... ¿Viste algo fuera de lo común? Aquí, nos encargaremos de Chas ¿Puedes contar con nosotros? ¡Buena suerte! Supongo que volveré a reconstruir ¡De acuerdo! Esta es la última parada de Chas Si se hace con el control de Vibe City Podrá difundir su jazz suave hipnótico A todo el reino de los trolls ¡Ya es insoportable! ¡Pero eso lo haría! ¡Oh! ¡Imparable! De ninguna manera eso va a suceder ¿No? Sería el fin del mundo Esa es nuestra entrada Necesitamos ser teletransportados ¡Rápido! ¡Corre! Es mucho más grande de lo que parecía desde fuera Y aún así es demasiado pequeño para el ego de Chas ¡Vamos, chicos! Tenemos que encontrarlo y pedirle que detenga su loco plan ¡Vale, vale! ¡No preguntes! ¡Vamos a destruir la caja de Chas! ¡Ahora estamos hablando! ¿Sabes qué hacer? ¡Muévete! ¡Bebon! ¡Hola, Bebon! ¡Jónteselo en el pecho! Sí ¡No! ¡No! ¡No, viva! ¡Soy yo, Poppy! ¡Está bien! ¡Oh, vaya, Poppy! ¡Qué bueno verte! Supongo que acabo de tener un muy... Extraño... ¡Pesadilla! ¡Déjame adivinar! ¿Chas estaba en ello? ¿Estabas bajo un hechizo? La buena noticia es que estás libre La mala noticia es... ¡Él también está libre! ¡Y todavía tenemos que detenerlo! ¡Espera! ¡Está aquí para construir la caja de Chas! ¿Verdad? Pensé que solo estaba en mi mente Pero oía a Chas hablar de ello Vamos a movernos antes de que sea demasiado tarde ¡En ello! Oh, no, no, y... Ustedes dos otra vez ¿Ves? Por eso no soy un fan de los tigres Eres demasiado posesivo ¡Tú! Basta Chas Aquí es donde termina tu suave estratagema ¡Voy a destruir ese artefacto tuyo! Se acabó, Chas Parece que tu sesión de improvisación resultó ser más un desastre desafinado ¿Cómo lo digo amablemente? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué bebé tan crédulo! Yo no tocaría tu trompeta si fuera tú ¡No! ¡No, no, no! ¡Destrocé tu caja de ajedrez en pedazos! ¿Cómo es esto posible? Simplemente subestimaste mi Chas Box Sus efectos son más poderosos Permanentes Incluso los más jóvenes caen presa de su trance ¡Sí, soy un adulto! ¡Conduciendo Jazz suave y taxis! ¡Todo gracias al gran Chas! ¡Incluso un diamante pequeño no puede ser esto! Puedes haber destruido mi Chas Box, pero yo... ¡Dah! ¡Finalmente he logrado mi Chastopia! ¡No escuchaste bien! ¡Chastopia ha evolucionado a... ¡Chastopio! ¡Pero sí! ¡No se trata de Jazz! ¡Se trata de Jazz! ¡No más ruido sin sentido! ¡Miren! ¡Mi público hechizado! ¡Este es mi impecable éxito! ¡Mi mayor solo! ¡Soy tu maestro! ¡Tu virtuoso! ¡Me encanta el caramelo! ¡Cállate! ¡Tengo un valor en el... ¡Sigue así! ¡No puedo oírte! ¡Es bueno estar en el ritmo! ¡Sigue así! Oye Chas, creo que puedo ayudar. ¿Qué tal si tocamos juntos? Puedo remezclar tu melodía y nosotros. ¡Eso es todo! ¡Tengo que revertir su hechizo suave! ¡Adiós! ¡Imposible! ¡Imposible! Ahora, ¿eh? ¡Use tu propia música contra ti! No hay nada como remezclar Jazz suave e hipnótico en algo que todos pueden tocar y cantar. Sin mencionar, mucho más fresco. ¡No! ¡Nada puede superar la experiencia suave definitiva de Chas! ¡Ahí está! ¡No! ¡El hipnotismo! ¡Mi precioso saxo! ¡Mi querido cuerno! ¡Esto no será el fin de Chas! ¡Chas Topia nunca morirá! ¡Es como si ese solo terminara! ¿Sabes? ¡He aprendido mi lección! ¡Chas puede que nunca cambie! ¡Pero porque le diste una oportunidad! ¡Ahora hemos creado algo juntos! ¡Nuestra propia versión de Jazz suave! ¡Nada de esto habría sido posible sin nuestro héroe DJ aquí! ¡Liberaste a todos nosotros y derrotaste a Chas! ¡Ahora! ¡Eso es impresionante! ¡Tengo que reconocerlo! ¿Sabes cómo montar un espectáculo? ¡Acabo de conectar los puntos! ¡Quiero decir Trolls! ¡Cuando nos unimos con toda nuestra energía y creatividad! ¡Nadie puede detenernos! ¡Remastericé los ritmos con las voces que ya estaban en cada uno de nosotros! ¡Diferentes pero unidos! ¡No es eso de lo que se trata ser un Troll! ¡Ahora comencemos esta fiesta! ¡No es eso de lo que se trata ser un Troll! ¡No es eso de tu weariz? ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Ah! 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 Ah-ah-ah-ah! ¡Oh! ¡Suscríbete! 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 Wow, thanks! I feel like I just came out of a horrible nightmare! Ugh, I can't stand mustaches anymore! Hey, did you know you could use the balloon to fast travel to places you already visited? Nifty, huh? 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 3 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Gracias! Gracias por ver el video 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 ¡Woo! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡I get it! You don't like me. ¡Ow! ¡That hurts! ¡Ah! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.